Música Bailando, sí, gozando, me veré llegando, pidiendo mambo Bailando, sí, gozando, me veré llegando, pidiendo mambo En verano, poca tela, me veré la mujer buena En verano, poca tela, me veré la mujer buena Bailando, sí, gozando, me veré llegando, pidiendo mambo Y todo se llama tu orquesta, sí, gozando Bailando, sí, gozando, me veré llegando, pidiendo mambo En la playa, en los lagos, en barbequeo, tarde con trago Ellos nos bailan con nosotros, cocinemos va a gozar Mis chicas somos tesoro, cocinemos va a gozar Bailando, siempre bailando a todos, cocinemos va a gozar Bailando, sí, gozando, sí, gozando, sí, gozando, sí, gozando Bailando, sí, gozando, 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 sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.